Aunque miles de personas celebraban el día que Inti, la hija de Cristian Nodali Casu, llegó al mundo para el cantante de regional mexicano, el nacimiento de Inti, la hija de Nodali Casu, ocurrió en septiembre del 2023. Desde ese momento, la vida de ambos cantantes cambió para siempre y aunque han manifestado en diferentes ocasiones que la niña les ha dado felicidad y es la reina de su hogar. Según lo relató, esta experiencia es uno de los momentos que iba para un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa con la presión. Empezó a contar el intérprete de Adiós Amor. El artista de 25 años de edad confesó que por un momento pensó que su hija Inti no la libraría pues el parto de Casu fue difícil. Yo tenía la máquina de los latidos ahí y empezó. Dijo el famoso calificándolo como lo peor que ha experimentado en toda su vida. Sentí, eso fue el peor sentimiento que he sentido en toda mi vida. El mexicano entró en crisis y confesó que en un momento de desesperación habló con Dios. De hecho ya estábamos, Dios nunca te pido nada, por favor no me hagas esto. Este golpe yo no te lo aguanto, confesó el artista. Por fortuna, los médicos lograron estabilizar a Casu y a la pequeña Inti y ahora ellos se han convertido en el motor más grande del intérprete y las fotografías que ha compartido en sus redes sociales lo demuestran.